Gracias Iván y ahora vamos a hacer un enlace con Christopher Guevara quien se encuentra en el mercado oriental para darnos a conocer cuáles son los precios de los productos de la canasta básica para esta semana. Buenos días Christopher, contanos. El queso de crema lo tenemos a 25, el puro, 22 el comercial, el mozarella 30. Una buena noticia para los compradores. Sí, sí, está todavía accesible el precio. Desde 12, 13 hasta 17 cordial faisan. Dependiendo de la calidad del grano. Dependiendo de la calidad, sí. Tenemos el frijolito, ¿cómo lo encontramos? Esta vez está a 18, subió un poquito el frijol. ¿Subió? La semana subió un poco. Valía 16, 1, 17. Y ahorita 18 cordial por libra, chile y rojo. Muy bien, y tenemos el azúcar también. 13 cordial, el aceite a 55. Sí, el azúcar se mantiene. Lo que subió fue el aceite. Ok. Por bidón está ahorita 9,80 y costaba entre 9,40, 9,30 y está 9,80 por bidón. Gracias Don Franklin. Fíjese que la papita está ahorita a 10 cordiales y a 12, la punta roja. ¿Se mantiene? Se mantiene, sí. Ok, tenemos la chiltomita, ¿cómo la encontramos? Fíjese que está de 40, 50 y 60, depende del tamaño. ¿La docena? La docena, sí. Muy bien, ¿el tomate, cómo la encontramos? A 50 está normal. ¿50? ¿Traen aproximadamente unos 12? De 15 a 12. Buenísimo. ¿La cebolla, mi hermano? La cebolla está a 10 cordiales, a 12, depende. Dependiendo también, la cebolla morada es un poco más cara. Ah, sí, esa está a 20 cordiales, hasta 18 se encuentra. Ok, muchísimas gracias. Con Alberto Carrillo Martínez, pero qué pechuga con ala, ahorita la encontramos a 50, el mulo le sale a 46, tiene conito a 43, pechuga especial 50, tiene lo que es la pierna con mulo a 40 y la alita le sale a 48. ¿Se mantiene en este precio con 3 de la semana anterior? No, no, esta semana sí subió un poco más el pollo a la semana anterior, que estaba un poquito más barato. La carne subió dos cordobas por libra a nosotros. Nosotros tratamos de acomodar, la posta está variando entre 90 cordobas, la posta de pierna, igual que a 85, varían los precios. Igual que la trasera cecina, el salón blanco y la mano de piedra. El lomo lo mantenemos a 90, tenemos una variedad de carnes para desmenuzar a 80, 75 y hasta 85 cordobas. Excelentes noticias para quienes gustan disfrutar del queso, pues las lluvias han acelerado el proceso de producción de leche en las vacas y por ende, este producto muy gustado en las mesas de los nicaragüenses ha disminuido su precio. Usted lo encuentra en el mercado oriental, desde 25 a 30 cordobas, dependiendo del tipo de queso. Sin embargo, productos como el pollo y la carne han incrementado su precio. Esto evidentemente aflija a muchas familias que preparan diferentes platillos como lo son con este producto. Sin embargo, el resto de productos que ya usted escuchaba en voz de nuestros amigos comerciantes, aún mantienen sus precios. Es la información que tenemos para esta semana, muchachos. Regreso con ustedes allá en Estudios. Gracias, Christopher, por esa información. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.